La adoración que tiene que ir unida a la guerra espiritual. Cuando usted adora y lucha, como compartíamos esta mañana, ¿verdad? Una hermosa reunión todos los que han estado esta mañana. Y lucha por los sueños que usted tiene, como bien dice la palabra lucha, está hablando de una guerra espiritual. Y cuando usted adora y hace guerra espiritual, entonces, dice la palabra, los cielos se abren. Vaya conmigo al libro de Salmos 68, y esta es una alabanza que siempre cantamos. No sé si después la podemos hacer, Pastor Héctor, el Salmo 68. Es una canción que hace un buen tiempo que no cantamos y no declaramos esta palabra. Pero la hemos cantado un montón de veces. A ver, busque el Salmo 68. Yo no se lo voy a cantar, se lo voy a leer. ¿Listo? Y dice, levántate Dios, sean esparcidos tus enemigos. Huyan de su presencia los que lo aborrecen. Como se disipa el humo, así los disipaste. ¿Se acuerda de esta alabanza? Es una palabra cantada. ¿Sabe qué significa esto? Que usted a la palabra la puede leer o la puede cantar. Usted también puede declarar cantando. Que de hecho, cuando cantamos, estamos declarando palabra, ¿verdad? Pero cuando usted está en su casa y usted adora y ora, usted también puede hacerlo cantando. No necesariamente el cántico tiene que limitarse a una reunión de culto, a una reunión de pueblo. Cuando usted canta en su casa solo, desentonadito pero dulce, que solo el Señor lo escucha. Y gloria a Dios porque él recibe esa alabanza, ¿vio? Entonces, usted puede declarar cantando también. Y este es un cántico que hemos hecho varias veces y hace un buen tiempo que no lo hacemos. La podemos hacer hoy, ¿verdad? Para refrescar la memoria. Entonces, dice, levántate Dios, levántate Señor, sean esparcidos tus enemigos, huyan de su presencia los que lo aborrecen. ¿A quién? Y al Señor, obviamente. Y en el Señor, a cada uno de los hijos que representa al Señor. Como se disipa el humo, así los disiparás. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecerán los impíos ante Dios. Pero, siempre hay un pero para marcar la diferencia entre el impío y el justo. Dice, pero los justos se alegrarán, se gozarán en la presencia de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, ensalzad al que cabalga sobre las nubes, el Señor y agüe su nombre, alegraos ante él. Ahora bien, después sigue diciendo, resaltando un montón de actitudes del Señor, como por ejemplo el versículo 5. Dice, padre de huérfanos y defensor de viudas. ¿Cuántas viudas hay acá? Una. Bueno, ¿qué dice el Señor? El Señor es defensor de viudas. ¿Sabe por qué? ¿Sabe usted por qué el Señor defiende a las viudas? ¿Quién sabe eso? Se lo vuelvo a leer. Padre de huérfanos, defensor de viudas. ¿Por qué el Señor defiende a las viudas? Buena pregunta, ¿no? ¿Usted no sabe por qué el Señor defiende a las viudas? ¿Quiere decir que no lo ha leído en la palabra porque la palabra lo dice? ¿No? ¿Ah? Es el esposo, no es el padre. Es el esposo. El Señor es el esposo, y más aún dice, esposo y amante de las viudas. Así como que las viudas no necesitan hombre porque el Señor es su esposo y su amante. Ahora, ¿cuál es la función del amante? Vamos a abrir un paréntesis acá. No estaba dentro de esta palabra, pero ya que dije esto. ¿Cuál es la función del amante? ¿Cuál es la función del amante? Bueno, algo anoche dije en la reunión de matrimonio. El amante es ese tercero en discordia, ese que aparece bajo cuerda, en lo oculto, y que obviamente el amante es aquel que siempre quiere y da la parte más linda, ¿verdad? No quiere problema, no quiere compromiso. Es solamente eso, un amante oculto para... Que en realidad no sé si el amante ama, aprovecha la oportunidad. Pero nuestro padre, como amante, no es como los hombres. Por eso dice, él es defensor de viudas, porque no es tan solamente el padre por haberlo reconocido a Jesucristo como Señor. El Señor es esposo de las viudas. Por eso dice la Biblia, a las viudas hay que tenerlas en consideración. También dice, bueno, pero no sé por qué le voy a hablar de las viudas, mire, ya me entusiasmé. Al fin y al cabo hay una sola viuda en esta noche, ¿verdad? O sea que hay muchas mujeres solas también, pero no son viudas. Es que en cierta manera la mujer sola es como que califica para que el Señor sea su esposo, ¿verdad? Porque es una mujer sola. Califica, no necesariamente tiene que pasar por la viudez para experimentar lo que es el Señor como esposo de la mujer viuda y en su defecto de la mujer sola también. Así que bueno, eso venía ahí como para ver si usted sabía nada más por qué el Señor las defiende. Pero no me quiero ir de la palabra porque vamos a terminar 11 de la noche. Usted me conoce, yo me entusiasmo y le doy, le doy, le doy. Y bueno, eso va a quedar para otro estudio. Todo lo que el Señor dice de las viudas. ¿Sabe por qué? Porque también dice que hay que considerar las viudas de avanzada edad y como que las viudas jóvenes hay que tenerlas ahí nomás porque son entrometidas y chismosas y andan buscando novios, dice la palabra. ¿Sabe usted? ¿Leyó eso? No, no le estoy contando un cuento, lo dice la palabra. Las viudas jóvenes andan buscando novios y andan metiéndose en todas las casas, dice. Entonces como que ese tipo de viuda ahí nomás. Pero a las viudas mayores que no tiene quien las mantenga, entonces a esas viudas hay que considerarlas, dice la palabra de Dios. Por eso el Señor es esposo y amante de viudas, porque nadie mejor que Él para sostenerlas. ¿Amén? Pero bueno, ahí nomás cerramos. Y sigue diciendo acá, Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada, Dios hace, escuche esto, Dios hace habitar en familias a los solitarios, libera a los cautivos y los prospera. Ahora, ¿cuántos cautivos hubo en las garras del diablo? Todos. Todos. Pero acá dice algo más, y los prospera. Entonces, si usted no llegó a esa prosperidad que la palabra determina, fíjese, tal vez no está liberado del todo, porque esto es categórico, libera a los cautivos y los prospera. Y si de pronto hay alguien que dice, pero yo no me veo, no me siento prosperado, entonces quiere decir que no está libre del cautiverio totalmente. Tendrá que chequear su vida y ver en qué área de su vida no está libremente, plenamente, porque si la prosperidad no llega es porque todavía no ha sido libre en su plenitud. Porque la palabra es fiel y no hay que buscarle otro significado, ya lo tiene. Libera a los cautivos y los prospera. Punto. Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló, los cielos volcaron lluvias ante Dios. El Sinaí tembló ante Dios, el Dios de Israel. Y sigue montones de maravillas manifestando de nuestro Dios. Pero quiero seguir al 17. El 17 dice, Los carros de Dios son veintenas de millares de millares. Entre ellos el Señor vino del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, llevaste cautivos, recibiste dones de los hombres, aún de los rebeldes, para que Dios el Señor habitara entre ellos. Escuche, alabado sea el Señor nuestro Dios y Salvador, cada día nos colma de beneficios. ¿Cuándo? ¿Una vez por mes? ¿Una vez al año? ¿Una vez en la semana cuando nos congregamos? Dice, cada día nos colma de beneficios. Dios, el Dios de nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. Dios el Señor nos libra de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que anda en sus pecados. ¡Achalay! Después paso al 25 que me gusta mucho. Escuche el orden de Dios. Para una adoración y para una guerra espiritual en iglesia, dice la Biblia. Los cantores van al frente. ¿Quiénes son los cantores? Los cantores van al frente. O sea, que en una batalla, cuando se arma la guerra, allí los ponemos al pastor Héctor y a Isa al frente porque son los cantores. ¿Sabía usted? En una guerra, los cantores tienen que ir primero. ¿Cuántos quieren ser cantores? ¿Cuántos quieren ser cantores? ¿Cuántos van a estudiar para canto, para ser cantores de Dios? ¿Eh? Y tienen que ir como blanco al frente. ¿Usted va? Dice, los cantores van al frente, los músicos detrás. ¿Cuántos son músicos del Señor? ¿Cuántos quieren ser músicos del Señor? Ahora nadie quiere estudiar músico, nadie quiere ser músico. Los músicos van detrás, pegadito a los cantores. ¿Quién sigue? Después dice, en medio, las jóvenes companderos. Ahí van las que danzan. Y después dice, alabad al Señor en la gran congregación. ¿Quién sigue después? Y después sigue toda la congregación. ¿Quién va primero? ¿Quién va segundo? ¿Quién va tercero? ¿Quién va después? Toda la congregación. Gloria a Dios. Y los pastores que hacemos nos quedamos a descansar. Vivo que acá no los menciona, ¿eh? Acá no los menciona. ¿Sabe qué pasa? Ese es el problema de David cuando tuvo que salir a la guerra. Y el reino salió. Cuando se quedó, dijo, que vayan mis muchachos, vayan mis guerreros. Ahí ya mandé los músicos, mandé los cantores, mandé los guerreros valientes. Y se fue a la terraza a tomar un poquito de aire. Y vio lo que no tenía que ver. Deseó lo que no tenía que desear. Codició lo que no debía codiciar. Y tomó lo que no debía tomar. Y usted ya conoce la historia, ¿verdad? ¿De quién estoy hablando? ¿De quién? De Bethsabe. Pero ella no tenía la culpa. El culpable fue el rey. Que el rey tenía que conquistar, tenía que salir a la batalla. Y no salió. Entonces, cuando usted no hace lo que tiene que hacer y puede que se la vea mal. Entonces, dice acá, sigo en el versículo 26, alabada a Dios en la gran congregación, alabada al Señor en la asamblea de Israel. Termina diciendo, versículo 32 al 35, reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor que cabalga sobre los antiguos cielos de los cielos, que truena con potente voz. Proclamad el poder de Dios, cuya majestad está sobre Israel, cuyo poder está en los cielos. Pavoroso es Dios desde su santuario. El Dios de Israel da fuerza y vigor o poder a su pueblo. Alabado sea Dios. ¿Qué le da a su pueblo? ¿Qué le da? Fuerza y poder. Así que cuando el pueblo se queja de que no tiene fuerza ni tiene poder, miente, porque acá la palabra de Dios dice que el Dios de Israel le da a su pueblo fuerza y vigor. Vigor es poder. Ahora, quiero volver al principio. Levántate Dios. ¿Por qué dice levántate Dios? ¿Acaso Dios duerme? ¿Se fue a echar una siestita el Señor? ¿Se durmió y se le pasó la hora? ¿Por qué el salmista dice levántate Dios? Obviamente el que se tiene que levantar es alguien que está caído. ¿Y usted cree que Dios puede estar caído? ¿Cuándo Dios se levanta? ¿Cuándo Dios se levanta? ¿En qué circunstancias Dios se levanta? Hay un momento en que Él se levanta. ¿Cuándo? ¿Cuándo se levanta el Señor? Y hay que entender el término levantarse. No es levantarse de una cama, no es levantarse de un descanso, no es levantarse de una situación porque está caída. El levantarse del Señor significa entrar en acción. Cuando el salmista David le dice al Señor, levántate Dios, le está diciendo, entra en acción y defiende mi causa. ¿Cuándo el Señor se levanta? Se levanta cuando usted rinde su voluntad a la de Él, reconociendo que su defensor y su ayudador es Él. Entonces, Él dijo, levántate Señor y sean disipados todos tus enemigos. Ahora, si usted tiene enemigos, usted tiene que saber que esos enemigos son una representación de aquellos enemigos de Dios. Porque si somos la imagen de Dios en esta tierra, los enemigos del Señor son nuestros enemigos. Y nuestros enemigos son los enemigos del Señor. Porque el diablo siempre se tira contra todo lo que es imagen del Señor. ¿Me está entendiendo? Y como nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza del Señor, llevamos su imagen. Cuando el diablo ve a un hijo de Dios, como esa canción que dice, revestido de la gloria de Dios, ¿el diablo a quién está viendo? A Dios mismo en la vida de ese hombre, de esa mujer. Entonces, cuando el diablo se quiere tirar contra Dios, ¿a quién ataca? A los hijos de Dios. O por lo menos lo intenta, ¿verdad? Entonces, acá David le dice, levántate Señor y sean esparcidos, otras versiones dice, dispersados tus enemigos. Huyan de su presencia los que lo aborrecen. ¿Entendió? Entonces, ¿está bien pedir que huyan todos aquellos, como lo declaramos en la canción, todos aquellos que aborrecen al Señor? Porque usted tiene que saber que hay gente que aborrece a Dios. No todos los hombres aman al Señor. Hay gente que aborrece a Dios y lo va a aborrecer hasta el último día final de su existencia acá. Entonces, ¿qué hay que hacer con esos que aborrecen a Dios? ¿Está bien decirle, Señor, ahuyéntalos de delante de tu presencia, arranca de nuestro camino todos aquellos que te aborrecen? ¿Está bien o está mal? Está perfectamente bien. ¿Pero dónde está el problema? El problema es que todavía hay cristianos, hermanos, que uno detecta que como que les da miedo orar de esa manera. Todavía hay hombres y mujeres, hijos de Dios, como que siguen considerando que el enemigo, no, pobrecito, un día puede llegar al Señor. Sí, un día puede llegar al Señor, pero mientras tanto te está destruyendo la vida. Entonces, ¿se lo vamos a permitir con esa esperanza de que un día llegue al Señor sin hacer nada? ¿Me está entendiendo? Entonces, usted fíjese la oración clara de David, levántate, Señor. ¿Por qué? Porque David sabía que cuando el Señor se levantaba a establecer justicia contra los enemigos, como dice esta palabra, huían todos y más aún, la Biblia del ejemplo, así como la cera, ¿verdad? Las chicas que se depilan, ¿verdad? Que mejor que las chicas y las mujeres mayores también, cuando se derrite una cera en el fuego, ¿verdad? Todos hemos visto cómo se derrite una cera en el fuego, ¿verdad? Dice, así, fíjese el ejemplo que da el Señor, así como se derrite la cera en el fuego, así perecerán los impíos ante Dios. ¿Cómo van a perecer? Se van a derretir, van a dejar de ser. Ahora, ¿eso nos tiene que dar lástima? No, porque son enemigos del Señor. Y si son enemigos del Señor, nosotros no los podemos considerar nuestros amigos. Si son enemigos del Señor, son enemigos nuestros. ¿Me está entendiendo? Pero quiero que vea algo. En este Salmo 68, que luego lo vamos a declarar cantando, yo quiero que usted vea que cuando Dios viene, por eso, si usted puede subrayar los versículos 25 al 27, que habla del orden establecido por Dios en una adoración y en una guerra espiritual, está bien, si usted está solo en su casa alabando, adorando, bueno, no va a tener músicos, ¿verdad? Allí, pero va a tener música envasada, que también usted la puede poner mientras hace guerra espiritual, pero qué importante que usted pueda entender el orden de lo que Dios establece. ¿Por qué primeros cantores? ¿Por qué después músicos? ¿Y van detrás? ¿Por qué después siguen, dice, las jóvenes o las doncellas, dice en otra versión, con panderos? Y hay que ir alabando a Dios. Y aún dice, en la gran congregación hay que alabar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted adora y hace guerra espiritual, usted tiene que saber que esas dos cosas, esas dos acciones, ya lo vamos a leer en Apocalipsis, hace que los cielos se abran a su favor cuando usted aprende a practicar estas dos cosas juntas, adorar y hacer guerra espiritual. Ahora, yo le dije un montón de veces lo que es hacer guerra espiritual. ¿Qué es hacer guerra espiritual? ¿Es agarrarse a trompadas? ¿Qué es hacer guerra espiritual? Palabra contra palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios contra la palabra del enemigo. En definitiva, ¿qué palabra va a prevalecer? La que usted crea más. Si lo que el enemigo le está hablando todos los días. Porque usted sabía que el diablo también predica, ¿verdad? Usted sabía que el diablo predica. O sea, que la palabra predicación, la palabra orador, los políticos son oradores. Los políticos, hoy en día, usted los está viendo predicar. Están predicando su mensaje con mentiras, con verdades, pero ellos están predicando su mensaje. Entonces, vuelvo a esto. Cuando, acá en el Salmo 68, Dios demanda adoración. Todos los versículos que no leí hablan de alabar y de glorificar a Dios permanentemente. Cuando Dios se manifiesta a través de los adoradores. ¿Quiénes son los adoradores? ¿Quiénes son los adoradores? Cuando Dios viene a manifestarse a través de los adoradores. ¿Quiénes son los adoradores? ¿Quiénes son los adoradores? Usted dice yo. Y yo le pregunto, ¿y quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Vamos de nuevo. Cuando Dios viene a manifestarse a través de los adoradores. ¿Quiénes son los adoradores? ¿Quiénes son los adoradores? ¡Chicuntiste! ¡Tiene miedo! Muy bien. Han dicho yo. Entonces yo le vuelvo a preguntar, ¿y quién es usted? Usted dice yo. ¿Sabe qué es usted? ¿Quiere que le diga? Y se ríen como... Están esperando que les diga cualquier cosa. ¿La cita? ¿Quiere que le diga qué es usted? Claro, de curioso, de choma, quiere saber qué le diga. ¿Sabe qué es usted? ¿Cuántos adoradores hay? Sí, los que no levantan la mano, ¿qué son? ¿O tiene miedo de lo que le voy a decir? Dice, no, primero voy a oír, a ver qué va a decir la pastora, después levanto la mano. ¿Cuántos adoradores hay? ¿Seguro? Bueno, ¿quiere que le diga lo que es usted? ¿Sí? Algunos están serios. Están diciendo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor amado, me cubro con la sangre de Cristo, Padre. ¿Qué va a decir la pastora, Señor? Dice la Biblia, no lo digo yo. Usted es un judío. Ah, ¿y qué esperaba que le diga? Esperaba una palabra de esas que les deja los ojos como huevos fritos, así. Lo que dijo la pastora. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que judío, esto yo lo enseño en los que han tomado clase de bautismo, o sea, que los que no toman clase de bautismo no tienen ni idea de estas cosas, pero los que han visto la clase de bautismo lo saben nada más que se han olvidado. Esto yo lo enseño en las clases de bautismo. La última clase hablo de la circuncisión y hablo de lo que significa ser judío. Entonces, cuando usted dice yo soy un adorador, usted está diciendo yo soy un judío, porque judío quiere decir adorador. Por eso Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Dios está buscando verdaderos judíos. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que un verdadero judío no es el que lo es en la carne, sino el que lo es en lo profundo de su corazón, el que lo es espiritualmente. Por eso Dios pide circuncidar nuestro corazón. Ya no es la circuncisión del prepucio de los varones, ya no es una circuncisión física, es una circuncisión espiritual. No echa con mano, dice la palabra de Dios. En una circuncisión física interviene la mano del hombre. En una circuncisión del corazón interviene la mano del Señor. Por eso dice no es judío el que lo es externamente en la carne, lo es aquel que es judío en su interior, en su corazón. Y judío quiere decir adorador. Entonces, ¿qué está buscando Dios cuando dice que Dios sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad? Sigue buscando verdaderos judíos. Que circunciden su corazón, quitando toda dureza para que la palabra de Dios pueda penetrar y cambiar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Entonces, ¿me va siguiendo? Entonces, cuando Dios viene a manifestarse a través de los adoradores, entonces recuerde que un adorador no son solamente músicos, adoradores es cada uno de hombres y mujeres que ha permitido que ha permitido que Dios circuncide su corazón. Que haya arrancado la dureza y haya permitido cambiar y poner un corazón nuevo. Sensible, dice, a su voz para obedecer sus preceptos, sus estatutos y sus mandamientos. ¿Me está siguiendo? Entonces, cuando Dios se manifiesta a través de los adoradores, los enemigos tienen que huir. ¿Tienen que huir? Entonces, cuando usted en su casa cumple la función del adorador, el enemigo se tiene que ir. Entonces, ¿por qué hay hogares y familias tan presionadas por el enemigo? Porque no adoran. Porque no adoran. Porque si usted adora, donde hay adoración la presencia de Dios se manifiesta y el enemigo tiene que huir. Tiene que salir como rata por tirante, rajando por todos los huecos que encuentre. Ahora, si el enemigo no huye y sigue presionando en su casa, en su familia, en su hijo, en alguien o en algo, es porque no hay función de adorador. Es porque no se está adorando. Es porque no se está haciendo que el cielo se abra a través de la adoración y de la guerra espiritual. ¿Y cuál es la guerra espiritual? Usted va a adorar a Dios porque lo primero que dice la palabra someteos a Dios. Entonces, ¿cómo usted va a manifestar su sometimiento? Adorando y exaltando quién es Dios para usted. Cuando usted se somete a Dios, le resiste al enemigo y dice la Biblia, el enemigo tiene que huir. Entonces, después que usted adoró al Señor, tiene el poder y la autoridad para empezar a echar fuera todo lo que el enemigo está ocasionando en su vida, en su hogar, en su familia, en su economía, en su salud, en lo que fuere. ¿Me está entendiendo? Pero por algo Dios dice que él sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad. No dice que está buscando judíos en la carne, dice adoradores. Y si usted lo quiere traducir al judío, judíos en espíritu y en verdad. Porque los verdaderos judíos son los del espíritu. Así que, para usted que pensaba que no tenía nada que ver con los judíos, sepa que usted, si es adorador, es un judío. Ahora, ¿le pone feliz a verlo? Dice, judío, yo. Lo lamento por usted. Si reniega de los judíos. ¿Sabe por qué? Porque más aún. Tenemos el deber de orar por la paz de Jerusalén. Y dice, sean prosperados los que oran por la paz de Jerusalén. Así que, si usted no ama a los judíos y no ora por ellos, la prosperidad no vendrá a su vida. Así que, usted decide. Más aún, si usted no ama a los judíos, usted se está borreciendo a usted mismo, porque usted es judío, si es adorador. Y más aún, usted está borreciendo al salvador de su vida, que es un judío. Usted tiene entronado en su corazón a un judío. Así que, no puede renegar de los judíos. Por eso, no puede hablar mal de los judíos, ni puede prenderse en bromas con los que odian a los judíos. Usted, ni ahí que puede, ni debe compartir con gente que manifiesta odio hacia los judíos. ¿Me está entendiendo? Porque su salvador es judío y usted es un judío, si es verdaderamente un adorador en espíritu y en verdad para el Señor de los que Él está buscando. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando, como dice esta palabra, levántate Dios, sean esparcidos tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen, como se disipa el humo, así lo disiparás. ¿Se da cuenta? Los enemigos delante de Dios serán disipados, serán ahuyentados, serán alejados. Y quiero leerle, para que usted vea, allí en el Salmo 35, Salmo 35, a ver, ya le digo, acá está, Salmo 35, versículo 4, 5 y 6, dice, Salmo 35, del 4 al 6, Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que intentan mi mal, sean como la paja que lleva el viento y el ángel del Señor, escuche esto, y el ángel del Señor los acose, sea su camino tenebroso y resbaladizo, el ángel del Señor los persiga. ¿Para qué están los ángeles entre tantas funciones que ellos tienen a favor de los herederos del reino de los cielos? Dice, para ahuyentar nuestros enemigos. ¿Se da cuenta? Y yo entiendo y usted me dirá, pero ¿y qué de la palabra que dice, bendice a tu enemigo, ora por tu enemigo, y si tiene hambre tu enemigo, dale de comer? Porque por lo general cuando hay hermanos que no quieren orar de esta manera por los enemigos, piensan inmediatamente en esos versículos, donde Dios dice, ama a tu enemigo, y si tiene hambre, dale de comer. Y yo entiendo todo eso, y créame que lo hemos hecho. Pero cuando ese enemigo ya se manifiesta rotundamente enemigo de Dios, listo, Señor, que tus ángeles lo persigan y lo acosen hasta liquidarlo. Se acabó. Entonces Dios quien va a tomar partido. No es que usted se va a vengar, no es que usted lo va a matar, es Dios quien va a establecer la justicia. Entonces vuelvo al 68 y esto para que los cielos se abran, ahora vamos a leer en qué momento se abran, para que los cielos se abran donde hay adoración y donde hay guerra espiritual, mientras eso se ejecuta en la tierra, fíjese que esto nos deja ver que estamos funcionando en la ley del acuerdo, porque cielo y tierra se unen en la persona de Jesucristo. Por eso Jesús dijo, hasta ahora nada habéis pedido. Cuando pidas en mi nombre, lo que pidas conforme a mi voluntad será hecho. Por eso dice la palabra, lo que se ata en la tierra se ata en los cielos, lo que se desata en la tierra se desata en los cielos, porque obviamente ambas acciones se ejecutan en la persona de Jesucristo. Cielo y tierra se unen en la persona de Jesús. Entonces cuando nosotros en la tierra ejecutamos lo que debemos hacer, adorar y hacer guerra espiritual, entonces Dios se va a encargar de que los cielos se abran. Fíjese, vaya conmigo al libro de Apocalipsis, yo acá tengo la Biblia muy rota, no sé si lo voy a poder leer, pero voy a intentar, si no sé por ahí si hay alguien que tiene la versión que yo uso, vaya conmigo al libro de Apocalipsis 19 y usted va a ver, si lee todo el capítulo 19, yo no lo voy a hacer ahora, voy a leer solamente dos o tres versículos, dice versículo 10 y 11, está hablando de aquel momento de la gran boda del Cordero, cuando el Señor viene y dice versículo 10 y 11, yo me postré a sus pies para adorarlo, esto lo está hablando el apóstol Juan, y él me dijo, no hagas eso, yo soy siervo o consiervo juntamente, a ver, espera que tengo la Biblia hecha pedazo acá, yo soy siervo tuyo y como tus hermanos que te atienden, que mantienen el testimonio de Jesús, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, escucha ahora el 11, entonces vi el cielo abierto, aquí vemos al ángel que le dice, no te inclines ante mí, adora a Dios, ¿ante quién hay que adorarse? ¿hay que postrarse? ¿a quién hay que adorar? usted puede alabar, escuche lo que le voy a decir, usted puede alabar actitudes de una persona, pero nunca puede adorar a nadie, ¿entendió lo que dije? alabar es exaltar, reconocer algo bueno que tiene la persona, usted puede alabar la bella obra que hizo, si a lo mejor trabaja en arte, en pintura, usted puede alabar la buena pintura que un hermano ha hecho, por ejemplo, usted puede alabar cosas buenas de una persona, pero nunca adorar a una persona, porque la adoración está ahí muy pegadita de la idolatría, cuando la adoración no es la que corresponde a Dios, es muy fácil caer en la idolatría, ¿me está entendiendo? cuando la adoración no es correcta, se convierte en idolatría, entonces, cuando Juan se está postrando, le dice, no, 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 no te postres delante de mí, adora a Dios, y dice el once, entonces, veo que siempre hay un entonces que aparece justo, vi el cielo abierto, y un caballo blanco, y su jinete se llama fiel y verdadero, y esa palabra fiel y verdadero está con mayúscula, porque obviamente son títulos de nuestro Señor Jesús, dice, y su jinete se llama fiel y verdadero, que juzga y pelea con justicia, fíjese, tenemos un señor de señores y un rey de reyes, que ama la justicia y aborrece lo malo, entonces usted tiene que saber que si él es el fiel y el verdadero, dice, y va a pelear, y va a pelear, obviamente usted tiene que saber que todo lo que es aborrecible e injusto delante de Dios va a perecer, incluida las personas que están dedicadas a hacer lo malo, entonces esto quiero que anote, si usted lo puede subrayar, anótelo, subraya el versículo 11, donde dice, entonces vi el cielo abierto, cuando Juan vio el cielo abierto, el cielo se abre después de la acción correcta de nuestra parte, adorar y hacer guerra espiritual, o sea que cuando usted va así, pone la primera y arranca sin adorar a Dios, y usted empieza, Padre Santo te pido en el nombre de Jesús que me des esto, que me des lo otro, que me des aquello, va a decirme lo señor, tan atorrante es que no es capaz de exaltarme, de adorarme, de reconocerme, porque créame que hay hermanos así, ponen la primera, se arrodillaron o no se arrodillaron, sentado allí en la mesa mientras toman un café, empiezan a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, y el señor dirá, a ver, voy a ver si me tira una palabrita de gratitud, una palabra de acción de gracia, de reconocimiento, es pedir, 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 y hay hermanos que creen, que así el cielo se le va a abrir, acá está claro, el cielo se abre, después, que hemos adorado, y hemos hecho guerra espiritual, hay un orden, hay un orden, no por antojo de Dios, puso primero los cantores, usted sabe, que la presencia de Dios, dice Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, pero alguien tiene que tomar la decisión de bajar la presencia de Dios, ¿me está entendiendo? Alguien lo tiene que empezar a hacer, entonces empiezan los cantores, siguen los músicos, siguen las doncellas con pandero, dice la Biblia, por eso siempre le hemos dicho, que acá no es venir a mover el esqueleto, y todas ellas lo saben muy bien, ¿verdad? Porque son muy bien enseñadas, saben, qué es lo que hacen, y para quién lo hacen, por qué y para qué, entonces, no es venir a mover el esqueleto, y recordar cuando iba a los bailes, ¿no? Entonces, dice la Biblia, hay una canción que también hacemos, que dice, cada golpe del pandero, ¿cómo es la alabanza? Cada golpe, cada golpe de la espada de Dios, es con pandero, el pandero y, bueno, ¿podemos hacer hoy todas esas canciones? Porque, si la palabra se está soltando, la tenemos que cantar, y la tenemos que danzar, y la tenemos que ejecutar, ¿cómo dice cada golpe de la espada de Dios con pandero? Con trompeta y, bueno, nos falta la trompeta y el tambor, ya lo vamos a testear, pero, ahora, ¿usted entiende que cada golpe que se hace con el pandero, por ejemplo, ese golpe repercute en los cielos? Porque cada golpe del pandero, usted tiene que saber que no se toca el pandero porque sí, son sonidos que se emiten en los cielos también. Entonces, usted tiene que entender que todo lo que usted hace en esta tierra va a tener una repercusión espiritual en los cielos. Por eso usted no viene a perder el tiempo, por eso usted no viene a aplaudir y cantamos tres canciones y después hacemos una danza, como hay lugares que tienen muy marcado cinco minutos de oración, cinco minutos de esto, diez minutos de lo otro y ya está. no, no está nada. Porque conforme se va haciendo, se va desarrollando, usted tiene que saber que lo que se ejecute en la tierra tiene repercusión en los cielos. La palabra lo dice. Entonces, cuando a usted se le dice, hermano, métase en oración, aproveche este momento porque algo está pasando. porque cuando usted hace direccionado en obediencia lo que se le dice y usted aproveche ese momento y se le dice, hermano, ore ahora por su familia, ore por su familia. Y se le dice, hermano, haga esto, hágalo. Porque lo que se está haciendo mientras los cantores cantan, los músicos ejecutan, las danzoras danzan, algo en los cielos está pasando. Claro, pero usted lo tiene que creer. Usted cree que Dios dijo, a ver, tate ti, iba, ¿se acuerda cuando, ¿se acuerda de la payana? ¿Cuántos, ¿se acuerdan de la payana? ¿Eh? Claro. Los jóvenes no saben nada de la payana, ¿verdad? ¿O sí? Me miran con una cara como diciendo, ¿de qué era la payana? ¿Qué era la payana? A ver, ¿cuántos jóvenes conocen la payana? Bueno, ¿cómo se jugaba la payana? Con piedritas, ¿verdad? Cinco piedritas y no sé qué se iba haciendo, se iba sorteando y no sé qué se iba haciendo. Bueno, ¿a qué voy con la payana? No crea que Dios jugando a la payana estableció este orden. Primero, primero los cantores, segundo los músicos, tercero, las que danzan y después todo el pueblo. O sea, ¿se da cuenta que usted está involucrado y comprometido en el propósito de Dios? ¿se da cuenta que si usted no se encuentra dentro de los músicos, de los que danzan, de los que cantan, se encuentra dentro del pueblo? Eso significa que hay una misión que usted tiene que ejecutar en la tierra para que se manifiesten los cielos y en la persona de Cristo Jesús eso se cumpla. Cielo y tierra se unen en la persona de Jesús. Por eso dice la palabra entonces. Ese entonces determina un antes y un después. Esto ya se lo dije en otra oportunidad. Cada vez que la Biblia habla de un entonces está dejando ver que hay un antes y un después desde esa palabra entonces. Dice entonces vi los cielos abiertos. ¿Usted quiere los cielos abiertos a su favor? Ya sabe lo que tiene que hacer. Adorar y hacer guerra espiritual. ¿Por qué va a adorar primero? Porque la adoración habla de un sometimiento a Dios. Entonces cuando usted se pone bajo el manto de Dios ahí es donde el Señor se va a levantar a pelear por sus enemigos. ¿Quién los va a ahuyentar? Él. ¿Quién los va a disipar? Él. ¿Quién los va a hacer que disparen? Él. ¿Y usted qué hará mientras tanto? Adorará. Exaltará su nombre. Glorificará quién es Él. ¿Se da cuenta? Por eso hay una parte no recuerdo dónde está donde dice también que debemos alabarlo con cántico nuevo. ¿Qué es cántico nuevo? ¿Qué es cántico nuevo? ¿Qué es cántico nuevo? ¿Será una nueva canción que los músicos ensayaron para cantar? No. cántico nuevo es como dijo allá el diácono es ese cántico exclusivo podríamos decir de palabras que van a salir emitidas por su boca pero que van a salir de su corazón y un cántico nuevo de palabras que usted en un momento específico le va a decir al Señor? Significa que usted va a inventar por poner un término una canción que nadie la canta. Eso es cántico nuevo que usted le va a cantar al Señor con una música que ni existe pero usted se va a hacer su propia música y su propio canto de lo que sale de su corazón es lo que usted le va a cantar a él. Eso es cántico nuevo. Lo que nazca en su corazón en ese momento y no importa si está desentonadito si no rima si no pega porque Dios está mirando su adoración. Está bien bueno pobre Señor Él está preparado para todo ¿vio? Está preparado para oír a los que cantan afinado y los que no cantamos afinado ¿vio? Él está preparado para todo Él acepta todo gracias a Dios gracias a Dios pero hay que hacer cántico nuevo ¿cuántos le han hecho por lo menos una vez en su vida un cántico nuevo al Señor? Che que poco ¿eh? y usted las va anotando me pongo a cantar a decirle y escribo y escribo y escribo está muy bien pero que bien mire que un día la hagamos cantar acá a ver que los cánticos nuevos de Marta Bernal está muy bien y los demás nunca intentaron decirle nada al Señor y así con una música que usted mismo va a ejecutar no importa que esté desentonado pero hágalo yo lo hago cuando no hay nadie en mi casa que nadie me escucha así nadie me critica ¿vio? porque cuando canto las canciones que cantamos dice está bien viene mi hijo me abre está bien mami está bien ya está ya está ya está o sea que me hace saber amorosamente que no canto bien ¿vio? entonces mi cántico nuevo se lo hago yo sola al Señor que nadie me escuche cuando no hay nadie en mi casa listo se acaba entonces ahí el Señor me las recibe y le aseguro que el Señor no se tapa los oídos él me las recibe usted tiene que hacer lo mismo hágale un cántico nuevo al Señor ¿se atreverá? haga la prueba y el Señor pondrá palabras en su boca como dice la escritura palabras que lo mejor usted nunca pronunció hacia él y usted dirá pero ¿de dónde saqué esta palabra? no, es que no será suya será una inspiración del Espíritu ¿se da cuenta? eso es lo que necesitamos en este tiempo más inspiración del Espíritu y menos inspiración humana y carnal y más inspiración del Espíritu entonces usted tiene que saber que la Iglesia se mueve en el acuerdo en la Tierra con el poder de Dios en los lugares celestiales por eso dice la palabra estamos sentados posicionados espiritualmente en lugares celestiales allí donde está Cristo sentado a la diestra del Padre entonces cuando usted anda esto es simple o espiritualmente usted se considera un águila o espiritualmente usted se considera una gallina y cuando digo gallina no estoy hablando de los de River estoy hablando de la gallina real ¿verdad? las tormentas al águila la elevan y usted ha visto que comen las gallinas usted ha visto que las gallinas escarban y picotean la misma caca que hay en los gallineros vio que siempre andan escarbando en la mugre en la caca y le dicen ay caca ¿cómo la pastora va a decir caca? ¿cómo la pastora va a decir caca? ¿y qué quiere que diga? estiércol ¿popo? ay Jesús es mejor esa palabra que la otra ¿verdad? me hace perder después de lo que estaba diciendo entonces usted determina ser águila con la postura de elevarse en medio de las tormentas o determina ser como las gallinas que escarban en la mugre de los gallineros usted lo determina usted lo determina con su actitud por eso dice la Biblia estamos sentados ahora usted tiene que creer lo que dice la Biblia espiritualmente tenemos una posición estamos sentados y si quiere saber más de este libro de este tema lea el libro de la pastora Liliana Farad de Sica que va a aprender mucho de este tema que estoy hablando posicionados con Cristo Jesús y si usted se baja de ese lugar es problema suyo entienda que Dios nos ha puesto posición si usted pierde su silla problema suyo nadie le manda que se baje de la posición que Dios le ha colocado si usted se baja asunto suyo mi hijito arréglesela pero si usted pierde lo que recibió de Dios problema suyo mi hijito arréglesela con Dios pero no podrá decirle a Dios que nunca le dio nada o que nunca tuvo oportunidad de parte de él entiéndalo entonces dice esta palabra que estamos posicionados como iglesia como hijos de Dios en los lugares celestes celestiales sentados a la diestra con Cristo Jesús ¿qué hará usted? ¿para qué estamos sentados en los lugares celestiales? para mirar de lo alto y decir uy mira cómo se ve ¿para qué estamos posicionados en las alturas en los lugares celestiales? ¿qué se hace desde una posición? se gobierna se decreta se determina se legisla se determinan leyes entonces si usted entiende lo que significa estar en esa posición usted tiene autoridad para decirle al enemigo basta hasta aquí llegaste no te permito más ni que toques mi familia ni que toques mi matrimonio ni que toques mis hijos ni que toques mi economía ni que toques mi salud pero de usted depende que haga uso de la posición en la que el señor ya le colocó porque partamos de esta base lo que usted no haga por usted mismo no espere que otro lo haga porque es imposible hay cosas que usted tendrá que hacer por usted y determinar le toca a usted usted no lo puede hacer por mí ni yo por usted usted lo tiene que hacer por su vida y su situación ¿me está entendiendo? entonces cuando Dios establece un orden y cuando está hablando de cantores es porque hay que cantar cuando está hablando de músicos es porque hay que hacer música y no solamente música con instrumentos se hace ¿verdad? ¿con qué más? a ver lo que están estudiando música ¿con qué más se hace música? ¿eh? ¿con qué? se hace música con las palmas con la boca emitiendo sonido o sea o sea que aquel que dice no pero yo no puedo hacer música porque no sé tocar ningún instrumento y los niños que agarran los baldes de las madres para tocar la batería no están haciendo música los niños que agarran dos palitos y le van golpeando todos los muebles tocando la batería no hacen música claro yo sé lo que usted me va a decir como mamá lo mismo que pienso yo que le arruinan los muebles que le rompen las cosas pero hacen música cuando usted no silba silba no hace música ahí tenemos un silbador mire no sé quién está silbando ¿se da cuenta que no necesita un instrumento para hacer música ahí la hermana Ana también estaba silbando ¿se da cuenta? entonces hay un orden establecido por Dios adorar exaltar y adorar en definitiva ¿qué es? ¿qué es adorar? ya lo supe enseñar millones de veces adorar ¿qué es? postramiento y vaciamiento usted no se puede vaciar si primero no se postra ¿verdad? es postramiento y vaciamiento entonces cuando usted está postrado en la presencia de Dios se empieza a vaciar de lo que hay de usted entonces está en condiciones de ser lleno de Dios entonces adorar no es cantar suave como siempre decimos que decimos hermanos vamos a adorar sí congregacionalmente bueno adoramos que obviamente tiene un ritmo más lento y más suave que lo que puede ser una una alabanza pero eso no es solo adoración la adoración es su estilo de vida también entonces de usted va a depender que los cielos se le abran o que los cielos se le cierren su obediencia como siempre decimos en definitiva abre los cielos y obediencia en que y siempre usamos esta palabra cuando hablamos de las ofrendas de los diezmos pero note que el Señor está buscando adoradores también debemos obedecer en adoración usted puede ser una persona que diezma pero nunca adora le está faltando por eso el Señor lo sigue buscando ¿me está entendiendo? entonces su obediencia hace que los cielos se abran su desobediencia hace que los cielos se cierren no tiene nada que ver el pastor no tiene nada que ver la congregación no tiene nada que ver los hermanos es usted usted se abre los cielos o usted se los cierra pero empiece a practicar no espere venir a cantar y a orar acá en la reunión venga de su casa ya con un cántico nuevo hecho al Señor venga de su casa habiendo adorado a Dios venga de su casa habiendo ejecutado música para Dios aplaudale cántele sílvele tarare haga lo que quiera pero reconozcalo ¿me está entendiendo? y esto no es payasada usted algo tendrá que hacer para que los cielos se le abra usted no puede vivir toda una vida con la esperanza que un día van a llegar sus familias sus familiares los que faltan usted algo tendrá que hacer para que esa promesa se cumpla usted no puede estar toda la vida hasta que Cristo venga esperanzado en esa promesa usted tiene que hacer la promesa realidad ¿de qué manera? de las dos maneras que usted hará que el cielo se le abra adorando y haciendo guerra espiritual y los que han sido declarados enemigos de Dios son enemigos suyos así que usted ya sabe lo que dice la palabra que hay que hacer con los enemigos punto aunque algunos me miran con una cara como diciendo yo no puedo orar así por mis enemigos haga lo que quiera pero es lo que dice la palabra es lo que dice la palabra ciertamente versículo 21 subrayelo Dios herirá la cabeza de sus enemigos ¿sabe cuando usted tiene que entender esto ¿sabe cuando Dios va a levantar un enemigo para que persiga a sus hijos? hay una ocasión en que Dios lo permite ¿cuándo? ¿entendió lo que pregunté ¿verdad? ¿entendió lo que pregunté? hay una ocasión donde Dios permite que los enemigos se levanten en contra de sus hijos ¿cuándo es esa ocasión? exactamente cuando cuando en desobediencia Dios dice por cuanto no decidiste servir a Dios servirás a tus enemigos en ese momento Dios permite que los enemigos se levanten en contra pero cuando usted está caminando en la perfecta voluntad de Dios es Dios quien se va a levantar a su favor para aplastar a sus enemigos entonces entenderá que nos conviene caminar en la voluntad de Dios porque en la medida en que usted camina en la voluntad de Dios el enemigo no podrá dañarle porque es Dios quien se va a levantar a pelear a su favor pero hay que estar sometido a Dios hay que adorarle hay que reconocerle y después la guerra espiritual donde el enemigo tendrá que retroceder tendrá que huir porque recuerde lo que yo siempre digo si hay uno que tiene que retroceder es el enemigo no es usted no es usted entonces si Dios le ha dado y le ha revestido de poder y autoridad para apagar todos los dardos de fuego del enemigo usted lo tendrá que hacer usted lo tendrá que hacer usted tendrá que tomar la victoria que ya le ha sido dada otro por usted no lo puede hacer y esto usted lo tiene que entender lo no lo no lo